porque un grupo de superhéroes, escúchenlo bien, los superhéroes visitaron al Hospital de Niños de Connecticut y pasaron un rato de mucha alegría con los pacientes y además sus familiares. Véanlos ahí las caras de felicidad, porque era la Mujer Maravilla, Batman, Supergirl, compartieron sus superpoderes con esos pequeñines que al final pues terminaron obviamente bastante felices. Cabe mencionar que mañana es Día del Niño en México y ayer era el Día de los Superhéroes, así que es una forma muy linda de festejarlo. Cada vez que tú vas a un hospital y haces cualquier cosa por los niños para entretenerlos ahí, ya sea leerles algo, llevarles un regalito, lo que sea, los pequeños detalles, les cambia el día por completo. Un beso a todas esas familias que pasan en hospitales, definitivamente no sabemos lo que se siente, pero desde acá les mandamos un beso enorme y mucha fuerza.